Y vuelto otra vez Ay, que lloro por ti Pero todo llega a su final Zulit Nada valí Ay Igual me hizo insulto Y yo que voy a escapla quita Y yo que hay que escazonguito Canta tan cubiaco pica Ruga chisami yuyangui Y yo que voy a escapla quita Y yo que hay que escazonguito Y canta tan cubiaco pica Ruga chisami y pensanguito Cada rato un lugar nangal Cuyay mantamaricarica Cada rato más canangal Cuyay mantamaricarica Caba el desicio mantangal Caroyay sari huaibigo Asa loquita mantangal A surizar y suquitú Rosaviada Kinga maripo y pusey con camaca Y pata mi huaibigo Caguaca fiñarica Y yo que voy a puriscata Chaipi mi reclamanga Sonando fuerte Aunque tú te vayas a mi lado Y suena mi chicha con rojo Y así como la guitarra te hacía Te hacía llorar con mis frases Te hacía llorar con mis versos Y te hacía bailar con mis músicas Mujer Pero nada valió para ti Mamá de cungaring Mamá de cungaring Mamá de cusquitas charismales Colita tendita Hay sábado mis amores Y eso va Para mi pana Diego Guito Hay hay santo domingo De los Sanchidas Y cosa hermano Malajito chulare Sumata Asichir Chamoyukaladito Nekorgannikanguari Malajito chulare Sumata Asichir Samoyukalcuchito Nekorgannikungi Y maitita Fachase Achita Tañucha Cadrita chulare Relosito Guatari Pobriru Nekas Mame Chastami Apalikari Pobriru Amre Kaspapis Chastami Pusar Cani Manai Mabaltar Can Manai Ma Ixal Can Man Espero que no me busques Espero que no me llames Tu mala compañía Lo echo al olvido Espero que no me busques Espero que no me llames Tu mala compañía Lo echo al olvido Trataré de olvidarte Sacarte de mi mente Así como te amaba Te llegaré a odiarte Trataré de olvidarte Sacarte de mi mente Así como te amaba Te llegaré a odiarte Oye flaquita Oye gordita Jipa Tamaculirangi Campa Cri Cisca Amigas Campa Vecinas Pampurí Por favor Y vaya para esos despechados Raúl Tomarema, allá es el peruano Luisa Fuego Huelto Por ella ya saben por qué más La familia Tomarema, cual hay Allá en donde la capital Dale llenito despechado Calla cama, guarda mi sin chung